Bueno, ya estamos de regreso, que bueno que continúa con nosotros, entonces estábamos en el análisis, usted dice que gallos, a mi gallos no me convence, pero bueno, pero bueno, cada quien sus gustos. Cruz Azul contra San Luis. No, 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 no. A ver, a ver, la cámara, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ándale. Levántelo. A ver, Cruz Azul, San Luis. Pues, con previso de Fentales. Y de Carlos Hugo. Y de Carlos Hugo, buen amigo de la casa. Sí. Pero, de calle. En el papel, ¿no? En el papel. En el papel luce así. Ahora, igual y nos sorprende Fentales, ¿no? Igual y nos sorprende con el planteamiento táctico que le llegue a poner a Cruz Azul. Lo veo complicado. Pero por lo que es uno y otro equipo, lo que es uno y otro equipo, lo que tienen cada quien en el terreno de juego y puedan tener en la banca, Cruz Azul es más equipo por cualquier lado que se le vea. Pero, en el fútbol es Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. No, ¿qué? No hay, no hay necesidad de. Unánimemente Cruz Azul. Tijuana a las siete de la noche contra León. Es el partido de la jornada. Tijuana, León. No, está re bueno. Tijuana. Tijuana. ¿De plano? Ay, oye, pues naturalmente. Le quita mucho mérito a León, ¿no? No, no, ¿por qué? No, es que lo dice muy seguro. Nada más faltaba que volviera. Échenle. Consta que luego la Secretaría de Gobernación no va a venir a visitar, ¿eh? Ya tengo permiso de la nueva directora de sorteos. Ah, ¿sí? Ya. Ah, perfecto. Entonces, con toda confianza, vamos poniéndole número a la a la casilla. Es va a ser un muy buen partido. Yo creo que va a ser un buen partido. Yo voy con León. Yo creo que León puede dar la campanada. Yo con el equipo de los Xolos. ¿Con quién? Con Xolos. Tú. Es el. Es el debut además, nos decía Ingrid, de Nery Castillo, con el León. Vamos a ver cómo le va. ¿Y tú con quién? Pues yo creo que empate mejor. Me voy con el empate, ni uno ni el otro. Va a ser muy buen partido, la verdad. ¿Le gustó Xolos aquí en Puebla? ¿Cómo jugó? Sí, cómo lo. A mí me pareció que no viene enchufado por la poca pretemporada. No, no, oye, no. Si se encontró un Puebla que jugó bien. No le quitó méritos al Puebla. Oye, ¿qué esperas? No, no. Sí, aquí hay otra cosa también. Imagínate lo que es para Xolos presentarse también en su casa, con su público, en su primer partido, como campeón del máximo circuito. Yo creo que tendrá que haber una ceremonia, ¿no? Pero además, mira, tú ves a Xolos, ves un equipo hecho. Y bien hecho además. Yo no le estoy quitando méritos a Xolos, yo estoy reconociendo lo que es el León. No, claro que León también. ¿Y por qué te cuesta tanto trabajo reconocer? Pero nada más que para mí jugando en su casa. Lo veo grande y lo veo bien a Xolos, pero me parece que León tiene también lo suyo. Bueno, ¿a quién le vas? A León. Ah, bueno, está bien tú. Es como si comparas al Real Madrid con el Barcelona. No, pues no hay punto de comparación, son muchos títulos los que le lleva el Real Madrid al Barcelona. Yo le voy a Tijuana. ¿Y tú? ¿Qué empate? Empate. Monterrey contra Morelia va a ser a la. Es la salomónica. Parte a la mitad. Este. Monterrey contra Morelia. Monterrey. Sí. Se reencontrará Bucetich con el triunfo después de que la América le ganó. En el último minuto. En el último minuto. Los últimos segundos, ¿no? Faltando segundos. Monterrey yo creo que 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 puede puede sacar este resultado. Ingrid. ¿Cómo continuamente? Monterrey. Vamos a hacer la quiniela, ¿no? Ahorita saliendo nos vamos a. Atlas contra Pachuca. Atlas Pachuca. Esto ya va a ser el sábado a las nueve. Va a ser en el Jalisco. El equipo de los rojinegros. Yo me voy al Atlas. No, señor, se trata de que no sume el Atlas. No, pues, pues, ¿de qué se trata? De que. De ayudar al postre. Ya me traes loco tú. No, yo, yo a lo sé. Es viernes. Bueno, ¿qué quieres que opine yo con el corazón o con la cabeza? O con los pies. Vamos a hacer los pronósticos entonces con la cabeza. Entonces yo creo que va a ganar el Atlas. Yo creo que va a ganar, yo creo que va a ganar el Atlas. Aunque lo mejor sería un empate. Yo voy Pachuca. ¿Tú? Pachuca. Pachuca, claro. Para el domingo el Toluca, ya estábamos platicando de ese partido, Toluca estará recibiendo el conjunto del Puebla de la Franja. Puebla. Puebla. Empate. Puebla. Puebla, ok. Y finalmente allá en Cancún a las seis de la tarde se cierra la jornada entre un partido, en el partido, entre los potros de hierro del Atlante, que estarán recibiendo a los Tigres. Atlante. Tigres. Yo espero que sea Tigre, sino un gato. Bueno. Empate. Empate. Sí, pues ya ves que luego Tuca sale con que no tiene equipo para jugar ofensivo. ¿Cuánto ha dicho eso? Que le duele. Yo digo que empate, señor. Empate. No, no. Yo creo que la Volpe es un gran técnico. Pero no tiene un gran equipo, señor. La Puente tampoco lo tiene, es un gran técnico. No, no, no hay punto de comparación entre la Puente y la Volpe, señor. No, no. Estamos hablando, las comparaciones son odiosas. No tenemos por qué comparar. Es buen técnico la Volpe. No le llega ni a los talones. Está bien. Está bien. Y eso que es. La Puente como si fuera mi hijo, ya me lo arrebataste. No, 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 no. Simple y sencillamente. Ya, ya. Hablábamos de cinco títulos. Ahora sí, ya. O no. Ahora sí, no sé. Cinco títulos, dos campeonistas. Qué bárbaro. Un gran mundial, una confederaciones. ¿Y qué ha hecho la Volpe? Un título con Atlante. Es un tango. Y además es un tango. Y sus corbatas de dragón. Sí. No, no, no. No. Bueno, ahí está la jornada dos. Vamos rápidamente a revisar la jornada dos también de la liga de ascenso porque esta noche se pone en marcha con el partido entre los lobos de la UAP que estarán visitando a los correcaminos en un partido de seis puntos porque estos dos equipos ganaron en su primer compromiso en la jornada número uno. La jornada completa es Estudiantes contra la Piedad, un partido importante. Necaxa que estará enfrentando al Altamira. Pumas Morelos que va contra Irapuato. Dorados que enfrentará al equipo de Cruz Azul Hidalgo. Mérida que recibe al conjunto de Leones Negros, el actual líder de el balompié en la liga de ascenso. Ya le decíamos correcaminos contra Lobos UAP. Celaya contra Veracruz. Es la jornada de la liga de ascenso. Suerte para el equipo de los lobos. Ojalá hagan el lobos, caray. Mira, un empatito, un empatito me vendría muy bien. Pues sí, 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 tomando en cuenta que la cancha que va a visitar no es sencilla. El Marte R. Gómez es un campo complicado para cualquier equipo. Correcaminos es de los aspirantes a estar en la liguilla. Sí, ahora, Correcaminos es cierto, es aspirante, pero no hay que echar en saco roto que Lobos también lo es. Ahora, Lobos la temporada pasada fue tremendamente endeble jugando de visitante. Tiene que ser más competitivo de visitante. Esta es su primera salida. Tiene que ser un equipo con más argumento futbolístico de visitante, con más empaque, porque eso le va a ayudar a facilitar su posible calificación, tomando en cuenta de que en casa ya nada más le restan cinco juegos. Sí. Entonces tiene que sumar mucho fuera. Entonces tiene que ser un equipo también muy aplicado, muy aguerrido, pero muy inteligente jugando de visitante. ¿A usted le gustó el Lobos que vimos? Una cosa es tener y otra cosa es poder. Sí, sí, claro. ¿A usted le gustó el Lobos que vimos la semana pasada, el viernes, aquí? Era el primer partido. Hay jugadores nuevos, el técnico es nuevo. No, yo no me pongo tan exigente, no, no. No, digo, no estamos diciendo una evaluación, póngale una calificación. Digo, ¿le agradó? No, no sé, digo, me pareció que este primer partido no es para analizar. Ya. Ahora. Lo importante es que era, ¿no? Que supo sacar también y conservar una ventaja durante, ¿qué fueron? 80 minutos. Prácticamente. Porque el gol cayó al minuto 10 y de ahí 80 minutos supo conservar también y mantener esa ventaja. Que es cierto que tuvo más oportunidades frente al marco de Necaxa. Necaxa también tuvo más oportunidades en el desarrollo del partido. Pero lo interesante es que se supo conservar el marco de Necaxa. Fallaron muchos, ¿eh? Fallaron, fallaron muchísimo. Bueno, estaremos pendiente, por supuesto, le vamos a mantener informado a través de las diferentes plataformas de Tribuna Comunicación. El resultado hoy en la noche en www.periodicodigital.mx-deportes. Puntualmente le mantendremos informado. Hacemos una pausa, es muy breve. Continuamos.